y el registrador nacional Juan Carlos Galindo también se pronunció ante el posible traslado de mesas de votación del Bajo Cauca del departamento de Antioquia ante esta situación que se registra con la central hidroeléctrica de Ituango, Juana Carvajal tiene todos los detalles de lo que dijo el registrador nacional el registrador nacional del estado civil dio a conocer los últimos detalles de lo que será el desarrollo eficaz y transparente de las elecciones del próximo 27 de mayo, aseguró que serán las más observadas y que hasta el momento no se ha definido si las mesas de votación ubicadas en el Bajo Cauca antioqueño serán trasladadas o no debido a la emergencia de Ituango la decisión le corresponde a las comisiones municipales de seguimiento electoral que están conformadas por el alcalde, por las autoridades de policía, por la personería, por la registraduría allí se reúnen ellos, evalúan cómo están las condiciones y toman la determinación del caso que debe ser apoyada por la alcaldía, por la gobernación o incluso por la nación también se dio a conocer que desde el 4 de mayo una misión de expertos electorales llegó al país para verificar y garantizar el proceso de votación y escrutinio para estas próximas elecciones presidenciales desde Bogotá, Juana Carvajal, Tilanquio Noticias de Bogotá, Juana Carvajal, Tilanquio Noticias